Sepultada con los honores de un presidente de la nación, Perón mantuvo y alimentó el mito de Evita. Dicen porque la necesitaba para mantenerse en el poder. El dictador mantuvo el culto por el mito de su esposa, llegándose al extremo de admitir pública y oficialmente, mediante un buzón colocado al efecto, la recepción de mensajes al más allá con destino a la difunta. El cadáver de Evita se lo llevó embalsamado a la CGT. Hubo todo un culto a la personalidad, muchas veces con ribetes macabros y sobre todo con ribetes autoritarios.